El Sol Wave House ofrece una piscina infinita y está en Mallorca, frente a la playa de Magalluf. Además, los huéspedes pueden disfrutar de dos máquinas de olas para practicar el surf por un suplemento. Las amplias, luminosas y modernas suites presentan una decoración temática inspirada en el sur. Tienen conexión wifi gratuita, terraza con vistas al mar o a la piscina, aire acondicionado, caja fuerte, zona de estar con sofá cama y televisión de pantalla plana, zona de cocina con nevera, microondas y cafetera y baño privado con secador de pelo y ducha. El restaurante sirve un desayuno buffet y los huéspedes pueden tomar una bebida del bar de la piscina en una de las camas balinesas. Se puede disfrutar del amplio programa de animación que se organiza en el Wave Entertainment Benue, que está en la terraza principal y ofrece unas vistas magníficas al mar, así como diversos salones, bares y restaurantes. El personal de la recepción 24 horas del hotel proporciona servicios de lavandería, limpieza en seco y planchado. Los huéspedes pueden alquilar un coche e ir al campo de golf de Poniente, que está a 5 minutos en coche. El hotel se encuentra a 50 metros de una parada de autobuses. Palma de Mallorca se sitúa a 17 minutos en coche. Las reservas incluyen un pase gratuito Sol Katmandu Fun Pass, que ofrece descuentos para el parque temático Katmandu y el complejo Wave House. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com.